Bueno, buenos días, buenas tardes, ya que es el mediodía, todos los que están con nosotros hoy en persona y los que van a ver el vídeo después más tarde. Hoy es otro webinar de la serie ¿Quieres empezar tu negocio? La cámara te guía. Esta es una serie de webinars que son más o menos diez, once webinars por cinco meses, dos veces al mes, los viernes de doce hasta las una más o menos para aquellos emprendedores hispanos que tengan interés de comenzar su negocio o que ya lo hayan comenzado pero hay áreas que todavía necesitan un poco más de apoyo. Entonces brindarles a ustedes información general sobre las diferentes áreas y además darles la oportunidad que se conecten con profesionales, miembros de la cámara que prestan servicios que van a ser útiles para para ustedes para empezar o hacer crecer su negocio. Hoy con nosotros está Sonia Granados. Sonia es miembro de la cámara hace varios años. Ella también es miembro del comité de emprendedores que tenemos dentro de la cámara. Muy activa en la cámara, participa de nuestros eventos y además con su conocimiento que hoy va a estar compartiendo con ustedes. Sonia tiene muchos años de experiencia, es muy joven pero tiene muchos años de experiencia, sobre todo en el Departamento de Trabajo aquí de Estados Unidos con regulaciones, con viendo de que digamos las empresas estuvieran al día con las regulaciones referidas a contratación de empleados y manejo de payroll y todas las cuestiones referidas a recursos humanos. Y luego cuando terminó con ese trabajo, bueno ha decidido formar su propia empresa, que es HRC Consultants, que está enfocada en estos temas. También tiene otras áreas de expertise, que es para empresas en construcción y empresas con la industria alimenticia de restaurantes. Así que ella también tiene mucha experiencia en ambas áreas para brindarles a ustedes consultoría. Desde ya ella va a estar brindando información general. El tema de hoy es cómo contratar empleados o tener contratistas independientes, pero les digo que la tengan ella en cuenta para digamos hacerles luego después las consultas sobre el caso de ustedes personales. Bueno, con eso generalmente nosotros tenemos presentaciones con PowerPoint, estuvimos conversando con Sonia, ella nos sugirió que hagamos algo un poco más como una conversación, más preguntas y respuestas. Así que es como vamos a hacer hoy la dinámica. Desde ya, bueno, los que están en vivo, que quieran en cualquier momento digamos hacer preguntas, lo pueden hacer. Y un poco la idea es eso, ¿no? Sonia no solo que ella brinde conocimientos que tiene por su experiencia de haber trabajado, como dije, en el departamento de trabajo, sino también ella misma como emprendedora. Puede compartir cuál es la experiencia que tuvo en su camino como emprendedora y compartir específicamente en este tema de los empleados que, bueno, que siempre es no menor, ¿no? Cuando empezamos nosotros con nuestro negocio, siempre empezamos pensando nosotros mismos, pero a medida que vamos creciendo, vamos agarrando nuevos clientes, necesitamos incorporar gente que nos ayude. Entonces, Sonia, no sé si ahora quieres decir algo más referido a tu background, a tu experiencia, y después comenzamos con la conversación. Sí, cómo no. Muchísimas gracias por la presentación, María. Mi nombre de vuelta es Sonia Granados, soy presidente de HRC Consultants, LLC, y soy más o menos como una consejera, pero vamos a decir, como una consejera con mucha experiencia. Tengo más de 25 años trabajando en esta área de, vamos a decir, de reglas y de asuntos contra las reglas de trabajo. Tengo 22 años de ese, 22 años con el Departamento de Labor, la División de Horarios y Sueldos, la División Federal de los Estados Unidos, y me retiré hace como unos tres años. Como habíamos dicho, quiero tratar de hacer esta conversación un poquito bien, para que puedan las personas darme preguntas. Entiendo que este es un webinar, vamos a decir que si una persona está viendo este webinar y quisiera contactarme a mí, a hablar conmigo, tengan ellos una pregunta o algo, pueden ellos, están disponibles a poderme llamar al área 314-539-1186. De vuelta es área 314-539-1186, o mandarme un correo electrónico, y voy a enseñar ahorita en un punto mi email, que pueden darme esa pregunta. Y eso es para los participantes que más al rato vayan a ver este webinar, y si vamos a decir si los tienen una pregunta. El webinar es cómo agarrar empleados y contratistas independientes. La razón es porque estos son unos dos temas muy importantes, especialmente para una persona que está apenas comenzando su negocio. Llega un punto que están considerando si es que ellos quieren agarrar un empleado, o quieren solicitar los servicios de un contratista independiente. Durante este webinar voy yo a tratar de hablar de mi experiencia, qué son los temas, qué son las cosas que deben de considerar, si es que están en ese punto, vamos a decir, de su negocio, en tratar de hacer eso. También les quiero dar puntos de experiencia como investigadora federal. Cuando yo entraba a los negocios y yo hablaba con los patrones, y ellos me decían, no, no, mira, esta persona no es mi empleado, no es mi empleada, es un contrator independiente. ¿Y qué es lo que va a pasar si vamos a decir usted como un dueño de negocio no clasifica a esa persona correctamente? Esos son los temas que yo voy a hablar hoy. Voy también a hacer un PowerPoint presentation que voy a hacer ahorita, voy a hacer un share de ese PowerPoint y ojalá que salga bien. Sí, sí, estamos mirándolo. Muy bien. Ok, aquí está de vuelta mi número de teléfono y está mi correo electrónico, si es que quieren mandarme un correo electrónico. En este otro power slide estoy haciendo, por ley tengo que poner un disclaimer, diciendo básicamente que todo lo que yo hablo es como consejera, no es para darle dirección a nadie, todas las decisiones son decisiones dependientes, dependen en las personas de los negocios. En otras palabras, como negocio consejero, yo no más puedo decirle a esta persona, mira, esto es lo que yo voy a hacer, aquí es donde puedes tú agarrar más información, tocante ese tema y eso, pero yo no voy a ser responsable por la decisión final que vaya a ser una persona y qué es lo que vaya a pasar después es como resultado de esa decisión. Por eso es que ese es ese disclaimer. Aquí vamos a hacer que es empleados y contractor independientes y este es el tema de hoy. Y vamos a hablar un poquito, voy a agarrar este punto para hablar de qué significa el DOL, que es el departamento de labor. Hay dos departamentos de labores normalmente que un patrón tiene que siempre ser considerado, es el departamento federal y el departamento del estado. Los dos, los dos divisiones tienen departamento de labores y como patrón lo que tiene que hacer una persona es siempre tiene que ser, tener conocimiento de que ellos tienen que hallar y buscar las leyes de federales y del estado y que tienen que ellos considerar qué es las leyes de las dos divisiones y tratar de cumplir con las reglas. Por ejemplo, si usted va a agarrar un empleado, el sueldo mínimo federal son 7 dólares 25 centavos y el sobretiempo es avanzado a esa hora, los 7 dólares 25 centavos a tiempo y medio sale a 10 dólares 88 centavos la hora, que es el sobretiempo. Pero en el estado de Minsuri, el sueldo mínimo ahorita son 12 dólares la hora, que es más de los 7.25. Quiere decir que el sobretiempo para trabajadores, si usted tiene un negocio en el estado de Minsuri, quiere agarrar empleados, le quiere pagar el sobretiempo, entonces el sobretiempo va a ser avanzado a esos 12 dólares, que es más de los 7.25 de las leyes federal. Quiere decir que el sobretiempo son 18 dólares la hora, por hora. En otras palabras, siempre la regla que está más al favor del trabajador es la regla que va a hacer, que es la que usted tiene que cumplir con esa regla. Para hablar, ¿qué significa un empleado? Un empleado por la ley quiere decir que es una persona que usted como el, vamos a decir, como el dueño del negocio, lo que sea, que usted agarre a una persona, que vaya a agarrar esa planzona como un empleado o empleada. Entonces usted tiene, va a dirigir cada día qué es lo que esa persona va a hacer. Usted va a poner las horas del trabajo. Usted va a saber cuánto es lo que le van a, que le va a pagar usted a esa persona. En otras palabras, usted va a ser como la persona que va a decirle las instrucciones a esa persona. En comparación con un contratista independiente, usted está agarrando servicios. Normalmente, contratistas independientes, esa persona tiene su negocio. Y esa persona es experta en una cosa de servicio. A lo mejor ese servicio para usted como dueño de un negocio va a ser temporalmente, por un corto tiempo para un proyecto, un tiempo bien corto. Entonces lo que pasa es que usted va y agarra a esa persona y le va a esa persona a ayudar con su negocio, hacer cosas en ese proyecto. La diferencia es esto, que usted no puede agarrar, vamos a decir que usted tiene un negocio de comida, de servir comida. Vamos a decir en un restaurante, ¿ok? Usted puede agarrar un contratista independiente que, vamos a decir, que esté en la industria de comida y esa persona, vamos a decir, no tiene su negocio propio o propia. Esa persona no tiene un negocio, pero usted dice, mira, yo necesito ayuda. Voy a agarrar a Juan que venga y me ayude por tres meses, pero lo voy a agarrar como contratista independiente. Y ahora usted va a ponerle cuánto es lo que le va a pagar, le dice a Juan, le va a decir, te necesito aquí de las ocho de la mañana a las cinco de la tarde. Usted va a darle a él todas las cosas que él necesita para preparar la comida, los cuchillos, esto y esto y esto, lo otro. Entonces, esa persona no va a ser un contratista independiente. Esa persona es su empleado o su empleada. Más o menos para no estar en mucho peligro, el consejo es esto. Nunca trate de agarrar un contrator independiente en la misma área de servicio de qué es su negocio propio de usted. Vamos a decir, si usted tiene un restaurante, puede usted agarrar a un electricista que venga y le ponga luces a su restaurante o algo así? Sí. ¿Puede ser esa persona un contrator independiente? Sí. Porque si esa persona tiene su negocio propio, usted no le dice a esa persona a qué hora llegar o esto, o le da carta de tiempo, nada de eso. Esa persona está por ese proyecto y no está en la industria que usted está haciendo como en el restaurante. Entonces, esa persona, si es un puede ser, todo es puede, porque para saber si una persona es un contrator independiente, se tiene que avanzar de persona a persona. No puede una persona decirle a usted, esta es la regla, esto y esto y esto y esto, esto es lo que tiene que hacer y si usted cumple con eso, esa persona va a ser un contrator independiente. Es un test que se tiene que poner a cada persona. El propósito de este webinar es para yo darle información de qué son los temas que usted tiene que ver para tratar con lo que se dice no poner banderas rojas cuando es que van a revisarlo a usted y a su negocio para saber si las personas que usted tiene son empleados o son contratistas independientes. Como habíamos dicho, si es un contrator independiente, usted tiene que preguntarle a esa persona, oye, ¿tú tienes tu negocio propio? Por ejemplo, yo tengo mi negocio propio y está registrado en el estado de Missouri y tengo lo que se dice un número de EIN, Employee Identification Number, que se lo da para el propósito de los taxis. Entonces, si yo, usted me agarraría a mí para trabajar en un proyecto o me agarraría a mí para como consejero y todo, yo inmediatamente le voy a dar a usted un W9, que es una forma que dice el nombre de mi compañía, mi número de EIN y luego le voy a dar a usted un contrato. Siempre pida un contrato, contrato de contrator independiente. En ese contrato va a tener los temas como qué es el contrato, qué es el periodo, cuánto dinero se va a cobrar, qué es el trabajo que usted expecta de esa persona. Y más temas que usted quiera discutir con ese contrator independiente. Eso es muy importante para la protección del empleado, del contratista independiente y para el patrón del negocio. Es muy importante que esos dos documentos usted lo tenga si es que usted va a agarrar un contrator independiente. De vuelta es la W9 y el contrato de independiente. Vamos a decir que usted agarra a alguien, pero lo va a agarrar como empleado. ¿Qué es las cosas que usted va a tener que hacer para hacer eso? La cosa es que yo muchas veces en mi experiencia, yo lo que veía es que si usted muchos patrones comenzaban un negocio chico y cuando ustedes, y esta es mi experiencia también, cuando yo comencé mi negocio, el dinero no está allí. Usted tiene que controlar sus gastos, tiene que considerar los taxis, tiene que considerar muchas cosas. Y no tiene el dinero para pagarle a un empleado. Por eso es que la idea es de que, bueno, a lo mejor si yo agarro un contrator independiente, no tengo yo que pagar sus taxis, no tengo que yo darle que es que, que es que, seguranza de health insurance, me puedo yo salvar todo ese dinero porque no lo tengo que pagar. Pero hay consecuencias si es que usted no clasifica a la persona correctamente. Y ahorita al rato voy a hablar tocante eso. La cosa que voy a hacer ahorita, voy todavía a hablar de los contractores independientes. Y decirles a ustedes que hasta la ley federal, ellos tienen problema tratar de saber qué, a cuáles personas van ellos a nombrar contractores independientes. Por ejemplo, todo eso, las facturas de qué es lo que la persona tiene que cumplir para ser un contractor independiente, cambia con la administración de quién es el presidente de los Estados Unidos. Y ahorita lo que estoy hablando, estoy hablando de la ley federal, ¿ok? Cada agencia tiene ellos, cómo es que ellos van a considerar si la persona es un empleado o es un contratista independiente. Por ejemplo, el Internal Revenue Service, donde hace sus taxis y todo. Ellos tienen un test de 20 preguntas, 20 cosas, razones, ¿ok? El Departamento de Labor, la División de Horarios y Sueldos, ellos nomás tienen 6, 6 cosas, no 20. Por eso que si usted está tratando de saber si esta persona es contratista independiente porque usted tiene que cumplir con sus reglas de ellos. Si usted está haciendo consideración, si esta persona es contratista independiente porque usted tiene que saber si no es, porque usted quiere saber cuánto es lo que usted tiene que pagar de sueldo mínimo y sobre tiempo. En otras cosas es tocante, reglas tocante, el pago y cómo es que usted le va a pagar a esa persona. Entonces, usted tiene que tener en consideración las 6 facturas del Departamento de Labor, la División de Horarios y Sueldos, que son las que voy a demostrar ahorita. De vuelta, esas cosas cambian con quién es el presidente. Ahorita está una regla que está en octubre de este año, van a cambiar esas 6 reglas, pero normalmente son las mismas 6, ¿ok? Pero lo que quiero darle a entender es que ustedes tienen que saber qué son las reglas más nuevas y saber y siempre tener en consignamiento qué es si usted está cumpliendo con esas reglas o no. Por eso es que como cuando usted llena los taxis como patrón de un negocio, cuando usted llena los taxis, usted va a ir con alguien que sabe las reglas del IRS para que le prepare sus taxis, para que así usted no se tiene que ocupar de eso. Cuando usted está tratando de saber si la persona va a ser un empleado o un contratista independiente, sería buen consejo de agarrar una persona, vamos a decir como yo, de consejera que sabe las leyes y que le puede dar consejos a usted para que usted sepa si de verdaderamente esta persona es un empleado o un contratista independiente porque eso es mi área de expertise. Eso es lo que yo sé y sé cómo hacer eso. Tal como el CPA sabe llenarle sus taxis, yo sé de estas reglas. Pero si usted quiere hacerlo usted mismo, muy bien, lo puede. Estas son las 6 cosas que tiene que usted agarrar de consideración. que es oportunidad de profit o loss para la persona que va a ser el contratista independiente en otras cosas. Todas estas 6 cosas están dependientes en qué tanto tiene usted control de esa persona, como había dicho yo más antes. Esta persona tiene que saber usted si esta persona es parte de su negocio como habíamos dicho anteriormente, perdón si es que están oyendo eso. Si esa persona está, ellos traen su misma herramienta o si ellos están usando la herramienta de usted, vamos a decir que es, vamos a decir que usted es patrón de un negocio de construcción. Ellos tienen su herramienta o usted le da la herramienta, usted le da la herramienta a esa persona, usted le dice a esa persona, tienes que estar aquí. También, ¿qué tanto tiempo va a estar esa persona haciendo ese trabajo con ustedes? Usted, esa persona se va a quedar allí, vamos a decir, 3 meses, 6 meses, o usted no le dio tiempo. Por eso es que cuando yo dije que el papel es el contrato de contratista independiente es importante, es porque ese contrato va a decir cuánto tiempo se va a quedar esa persona bajo haciendo el servicio que usted es que solicita. Y si esa persona no está libre de ir y trabajar para otras personas, entonces más hace esa persona su empleado en vez de un contratista independiente. Por eso que esa persona, si es contratista independiente, ellos tienen que tener la libertad de ir y venir cuando ellos quieren, tener más clientes que usted, no más usted. Si ellos tienen, vamos a decir, una troquita, una camisa que dice, como yo aquí tengo que, tengo mi sello de mi negocio y todo. Entonces, eso es, quiere decir que esa persona sí tiene su negocio de ellos y no nomás y solamente trabajan para usted. Que quiere decir que si usted, vamos a decir, si usted sería selectado para una investigación de una agencia federal o del estado, que ellos digan, bueno, voy a tratar de ver si de aldeberitas tú tienes empleados o son contratistas independientes. Entonces, quiere usted tratar de hacer más alejado a esa persona de su negocio en vez de traerlo más bajo su control de usted. Ese es el consejo. Y esos son los temas en este video o en este PowerPoint. Escribo más información de qué son las cuestiones que usted tiene que hacer por cada factura, ya había dicho que hay seis. Esta es la primera. Dicen que si usted va a negociar con ellos el pago, normalmente un contratista independiente, usted le va a pagar por un sumo por el proyecto o el servicio que ellos van a hacer y no van a decir, bueno, te voy a pagar 18 dólares la hora. O no le van a pagar por la hora, sino que le van a pagar por el servicio que ellos van a hacer. ¿Ok? Entonces, si usted dice, bueno, usted puede agarrar o decir que ya no quiere trabajar para mí, ese contratista te puede decir, bueno, ya después, dependiendo qué son los, qué está puesto en el contrato, ese contratista puede venir y decir, ¿sabes qué? No puedo ya continuar trabajando para ti. Esto, entonces, ellos pueden estar disponible de ir y venir, como yo dije anteriormente. Y si ellos tienen su troquita, que ellos tengan puesto su negocio y todo eso, si ellos pueden hacer sus decisiones. En el número dos, aquí, en Vesto, del trabajador, en otras palabras, como ya había dicho anteriormente, si usted requiere que ellos estén allí, o vamos a decir, si usted le cobra a esa persona y le dice a esa persona, mira, yo necesito que tú traigas, tú compres tu herramienta, yo te voy a vender a ti la herramienta que tú vas a necesitar para tu trabajo. Entonces, de vuelta, usted como patrón está agarrando más beneficio porque usted le está cobrando a esa persona y le está cobrando dinero y esa persona no está trayendo su herramienta propia, que sea la computadora o otras cosas, a su negocio. Entonces, este, el factura número cuatro, está hablando, tocante, el control. Y es, muchos de estos son los temas que ya había hablado yo, de cuánto es que usted le puede decir o no le puede decir a esa persona. Ahora, después de COVID, ok, muchas personas no quisieron regresar a trabajar. Entonces, los patrones no tienen trabajadores. Y como ya había dicho más antes, por el COVID también, muchos de los patrones no tienen ellos, este, mucho dinero para embestrar en agarrar empleados. ¿Por qué? Porque como patrón de alguien, un patrón tiene que pagar 7.65, 7.65 del Social Security y el Medicare. Esa es la porción que tiene que pagar el patrón por cada empleado que ellos tengan. En otras palabras, si usted tiene dos empleados, entonces quiere decir que usted está pagando el 15.3, que es doble. Si tiene tres, multiplícalo por tres. Que es mucho dinero. Porque normalmente, cuando tengan ustedes un empleado, el empleado, ellos pagan ese mismo sumo, 7.65 para el Social Security y el Medicare. Y el patrón paga la otra, la otra, el medio de ese mismo sumo, que es 7.65. Cada quien paga eso, que el total es 15.3. En otras cosas, si usted está pensando de agarrar empleados, tiene que pensar también de todas las otras cosas que va a ser su responsabilidad en tratar de contratar esos empleados. Por ejemplo, usted va a tener que pagar esos 7.65 para el Social Security y Medicare. Va a tenerles que poner seguranza de unemployment. Tiene que pagar usted eso. Y en este video aquí, en este PowerPoint, aquí puse las divisiones que son correspondientes con los beneficios que ustedes tienen que tratar de pagar como patrones, si es que va a tener que pagar para un empleado. Tiene que también pagar los taxis cada año para tocar ante cuánto es lo que usted le pagó a esa persona. Tiene que pagar los unemployment. Tiene que cumplir con todas las reglas federales y del Estado, como ya habíamos dicho. Tiene que pagarle a esa persona el sueldo mínimo. Ya había hablado de que está el sueldo mínimo del Estado y está el sueldo mínimo federal. Tiene que pagar el sobretiempo. Tiene que mantener las tarjetas de tiempo y el payroll. Las tarjetas del tiempo por dos años. El payroll por tres años. Tiene que estar seguro usted de que las personas que usted está tratando de agarrar como empleados, que esa persona tiene permiso. Si vamos a decir la persona es inmigrante en los Estados Unidos, usted tiene que estar seguro de que esa persona tiene permiso para trabajar en los Estados Unidos, que es la forma I-9. En el Estado de Missouri no se permite, es contra la ley, agarrar a alguien como empleado, si es que esa persona no tiene permiso o esa persona no está documentada para trabajar en los Estados Unidos. Es contra la ley todavía agarrarlos. Y el punto que estoy haciendo de esto es por eso. Mi experiencia era de que cuando yo iba a hacer investigaciones de restaurantes, muchos de los meseros no estaban documentados. Que quiere decir que hay muchas industrias donde muchas de las veces son industrias donde hay más gente que hay la posibilidad de que a lo mejor esa persona no tenga papeles, que sean los restaurantes o la otra industria es como el landscaping, las personas que cortan el pasto, que hacen el weed-wacking y todo eso. Y hay muchas más industrias. Pero eso es la, las cosas que se tienen que considerar. Y quisiera yo preguntar en este punto si hay preguntas tocante lo que yo he presentado ahorita. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo tengo varias. ¿Tienes pregunta? Estoy viendo que usted está oyendo, señor. No creo. Ok, María. No, si quieres termine y después hacemos las preguntas. Bueno, mucho, es casi la presentación que tengo. Perfecto, no, como veía que tenías ahí un slide más. Sí, esto se, puedo salvar esto hasta la mera última. Gracias. Esteban, ¿usted tiene alguna pregunta que quiera hacer? No, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Ah, ok. No, está bien, está bien. Te voy a dar información. Te voy a anotar. Gracias. Ok. Perfecto. Esteban, por ejemplo, Sonia. Esteban, por ejemplo, para que te des una idea, él trabaja con construcción. En realidad compra casas y las arregla y después las alquila. Pero sería bueno que, aprovechando el caso de él, y además otros emprendedores hispanos que también pueden tener algo similar, cuando es necesario, por ejemplo, yo puedo tener como él, o por ejemplo, no sé, vendo comida y de repente voy a participar en una feria. Entonces ahí necesito gente que me ayude, pero es para algo muy específico temporal. Y a lo mejor elijo amigos o gente que conozco y le quiero pagar a ellos. O lo mismo, por ejemplo, Esteban, de repente tiene que arreglar una casa, conoce a algunos y es para eso específico, hace como la transacción. ¿Cómo podemos esas transacciones, esa ayuda que es esporádica, de qué manera sería la mejor manera de hacerla? Valga la redundancia, ¿no? Hay dos cosas, hay lo que se dice el pasatiempo, que es un hobby, y es cuando vamos a decir una persona hace, va a ferias y vende cositas que ellos hayan hecho, o venden como vendedores para los cabellos, o zapatos, o lo que sea. Pero no lo está haciendo para negocios, sino lo está haciendo como un pasatiempo. ¿Ok? Entonces, esa persona le puede decir a un amigo, amiga, o a cualquier otra persona, oye, me puedes ayudar con esta feria, te voy a dar yo 50 dólares para que me ayudes. En esa cosa, es una actividad de pasatiempo. Pasatiempo, quiere decir que en ese no hay intento de hacer negocio, no hay intento de hacer dinero, menos que vender sus cositas, pero no dinero por largo tiempo. Vamos a decir como en el negocio que me dices que Esteban está. Esteban, él compra propiedad, la regla, y a lo mejor vende esa casa. El propósito de hacer eso es porque él quiere hacer dinero. Por eso le arregla la casa, la compra barata, pero la vende porque él quiere recuperar los materiales que él puso, el tiempo que él puso y todo eso. Entonces, él no está en un pasatiempo, él está haciendo por negocio. Cuando están hablando de negocio, entonces él, cualquier persona que él agarra, él tiene que agarrarla y esa persona más o menos va a ser empleado de él. Menos que si él necesita agarrar a un, vamos a decir, un contratista que sepa poner luces porque Esteban no sabe hacer los, los alambres y todo, y él necesita un contratista que tenga licencia para hacer ese, ese trabajo. Entonces, en ese punto, Esteban, esa persona sí sería un contratista independiente, pero de vuelta, como ya había dicho yo anteriormente, usted pida que esa persona le dé el W-9, haga el contrato de Independent Contractor para que si un día algo de por de malas le cayera a usted una revista de un audit, una investigación del estado o federal, usted tiene esa documentación para aprobar eso. Ok, muy buena información. Ok. Este, por ejemplo, otra pregunta más sobre el tema ese. Por ejemplo, si contrato, tengo casa de habitación, es que rento y contrato a alguien para que me renueve, por ejemplo, el Rufi, y ese contratista, este, trae personas, entonces si algo pasa, este, la responsabilidad es de las personas del contratista, por eso se hace el contrato, así es, ¿verdad? Sí, pero la cosa es de que es su propiedad de usted, y ese contratista, entonces usted lo está agarrando y es contratista independiente, y usted lo está agarrando para que haga él un trabajo de la especialidad que él está haciendo, y todavía esos documentos de que había hablado usted, yo le había hablado a usted, usted necesita eso, porque cuando ellos ponen un Ruf, muchos de los lugares como la ciudad o local o lo que sea, mandan ellos inspectores para que revisen ese Ruf, para estar seguro de que ese contratista lo hizo tal como se debe de hacer, y vamos a decir que no lo haya hecho él correctamente, usted puede decir, y él quiere cobrarle más dinero para hacerlo de vuelta, usted va a decir, no, aquí tengo estos papeles, aquí es lo que nosotros habíamos dicho que iba usted a hacer, y esto y lo otro. La regla es que en el mundo de negocios, más papel tiene usted, es más bien para usted, es más protección. Ok, ¿otra pregunta María? Sí, Esteban, no sé si le quedó clara la respuesta, o quiere hacer otra. O sea, que debe de hacer un contrato primeramente, y seguir las reglas de la ciudad y del estado, ¿no? Y otra cosa, Otra cosa Esteban, usted tiene que estar seguro de que ese contratista que usted hace o que va a agarrar puede ser una persona que vamos a decir que no sea mexicano, no sea latina o algo así, ¿me entiende? Y lo estoy hablando yo porque en la industria de poner Ruf normalmente muchas de las veces, muchas de las veces los que ponen esos Ruf son gente latina, ¿ok? Pero esa persona puede tener esos contratistas, y la cuestión es, sale muchas de las veces, ¿qué va a pasar si las personas que están poniéndole el Ruf a la propiedad de usted, esas personas no están aquí legalmente y no tienen permiso para trabajar? La cuestión es, ¿usted es responsable por eso? Y la respuesta es, no. Porque ellos no son tus trabajadores tuyos, son los trabajadores del contratista independiente. Pero usted tiene que hacer el esfuerzo de saber de que esas personas sí están aquí legalmente y sí están trabajando, porque si ese contratista no les paga a ellos su dinero, esas personas pueden ponerle una demanda contra la propiedad de usted, ¿me entiende? Por eso es que usted tiene, es todavía la responsabilidad de usted de saber de que las personas que usted está tratando de hacer contrato, que ellos están haciendo todas las reglas que debe de hacer. Y de vuelta, Esteban, si tiene usted más preguntas o lo que sea, tiene mi número de teléfono y mi correo electrónico, llámeme. Sí, gracias, gracias. Por ejemplo, en relación a eso, si utilizan este otro subcontratista, otra tercera contratista, entonces también se hace el contrato, entonces, se hace el contrato para que eso, para el contratista que usa. El contrato, eso se llama second tier subcontractor, ¿ok? El contrato no va a ser con usted, el contrato va a ser con el contratista independiente y esa otra compañía, ¿ok? Pero como usted es la persona responsable, usted le debía de decir a ese contratista dependiente, al primero, yo quiero la copia del contrato que tú hiciste con esa otra compañía. Antes de que yo te pague, yo necesito esa copia de ese contrato. Porque acuérdese, ese trabajo siempre está haciendo, todo lo que está pasando va a estar en su negocio o en su propiedad de usted. Quiere decir que usted se tiene que proteger. Usted tiene que saber que todas esas personas que están trabajando en su propiedad de usted, ellos, el contratista independiente, tiene el unemployment insurance, para si algo pasa en su propiedad, no demandan a usted, sino demandan al contratista independiente. Vamos a decir que alguien se cayó del roof, alguien se cortó la mano, algo pasa así, no va a ser usted responsable en muchas de las causas, no quiero decir que siempre, ¿me entiende? Todo depende, ¿de acuerdo? Dije que todo depende en cada cosa, pero usted está tratando de hacer lo más que puede posible para decir, sí, este es un contratista independiente. No, está bien, perfecto. O sea, pedirle al otro contratista, porque es subcontratista, que hay terceros contratistas, a ver si hay, que hacen el trabajo ese. No está buena la información esa para pedir, entonces hay esa información, así es. Yo he visto en mi experiencia, he trabajado con negocios que tienen hasta 10 contratistas dependientes, que agarra a otro contratista, que ellos agarran a otro, y eso se llama tier subcontracting. Y eso es muy, eso pasa, especialmente en la industria que usted está, eso pasa todo el tiempo. María, ¿tienes otra pregunta? Sí, otra pregunta, porque en otra industria que también es bastante popular entre los emprendedores que vienen a hacernos consultas, que es la industria de la alimenticia, ¿no? De restaurantes. Y por ahí la pregunta que siempre tienen es, ¿qué pasa si yo tengo un empleado que es full time, pero de repente un fin de semana o algunos días hacen overtime? ¿Cómo funciona el pago de overtime si el empleado es full time employee? No es pagado por hora. Ok. Ese tema es muy difícil para contestar, pero puedo dar un brief. Ok. En la industria del restaurant se tiene que pagar el sobretiempo. Y como había yo dicho anteriormente, el sobretiempo es abasado al sueldo mínimo. Entonces, como si el restaurant está en el estado de Minsuri, entonces el sobretiempo son 18 dólares la hora. Pero en la industria del restaurant, ok, hay lo que se dice el tip credit, que quiere decir que el dueño puede pagar menos del sueldo mínimo y el resto se puede hacer en propinas. Pero las leyes ponen una cantidad de cuánto es que el patrón puede agarrar como crédito abasado a esas propinas que ellos pueden agarrar para suple... Vamos a decir, para agarrar... Para agarrar como crédito contra el sobretiempo. Y como había dicho, eso es muy difícil. Más o menos en el estado de Minsuri está 18 dólares la hora. Y en el estado de Minsuri, la persona, el patrón puede agarrar hasta 6 dólares de tip credit. Quiere decir que ellos en vez de pagar los 18 dólares, nomás tienen que pagar 12 dólares la hora. Y el mesero tiene que ser 6 dólares por cada hora en propinas. Y si vamos a decir, el restaurante es muy chico y ese mesero no está haciendo los 6 dólares la hora, entonces el patrón tiene que pagar lo que se debe para agarrar finalmente los 18 dólares la hora. El sobretiempo se paga no a la quincena, no al mes. Siempre en el mundo de los negocios, el sobretiempo es pagado después de 40 horas en 7 días. Cada semana, 40 horas. Si el patrón está pagando cada quincena, cada quincena, el sobretiempo no va a ser pagado cada 80 horas. Porque la quincena contiene dos semanas, no es pagado después de 80 horas. Todavía el sobretiempo va a ser después de 40 horas. En mi experiencia, yo lo que vía, especialmente en el mundo de construcción, porque llueve y a veces no pueden hacer ellos su trabajo, yo vía cuando le pagaban a los empleados, vamos a decir, 32 horas la primera semana. La primera semana el empleado trabajó 32 horas. La segunda semana el patrón dijo, Bueno, como no cumpliste las 40 horas la primera semana, la segunda semana tienes que trabajar para mí 48 horas, porque yo pago a la quincena. Y la primera semana fueron 32 horas, la segunda semana son 48, sale a 80 horas a la quincena. No te debo sobretiempo. Eso es mal. ¿Por qué? Porque en la segunda semana esa persona trabajó realmente 8 horas de sobretiempo, porque trabajaron 48 horas. La ley no permite que un patrón agarre las dos semanas y las ponga juntas. Cada semana es separada. Y eso es en todas las industrias. Perfecto, gracias. Muy claro eso, muy clara toda la presentación, Sonia. Para ir cerrando, porque ya casi es el tiempo, una última pregunta que tengo yo es, muchas veces los emprendedores hacen las cosas de buena fe, digamos, no conociendo cómo debería haber sido la manera de hacerlo. Entonces, ¿hay posibilidad de arreglar algo que venimos haciendo mal? ¿Qué servicios tú prestas, por ejemplo, para ayudar a un restaurante, o a una empresa constructora que ya está en su negocio y demás como para revisar? Porque como tú bien explicaste, la verdad son muchas cuestiones a tener en cuenta, y a veces los emprendedores tienen 2.000 cosas que estar atendiendo, y por ahí saber específico estos temas se les complica. Entonces, ¿hay alguna manera, o tú prestas servicio de que puedan ver si están haciendo las cosas bien, perfecto, y si no las están haciendo tan bien, que se puedan arreglar para mitigar el riesgo de después entrar en problemas si tienen alguna auditoría? Parte de los servicios que yo doy, como dije, soy experta, dependiente en la industria. Yo sé de todas las industrias, restaurant, construcción, lo que tengan. Yo hacía investigaciones en muchas industrias. Quiere decir que cada industria tiene ellos modos que ellos hacen sus negocios y cosas. Pero vamos a decir, si una persona quisiera decir, bueno, quiero agarrar a alguien que venga y me dé una revista de cómo estoy haciendo yo mi negocio, para yo en mí mismo saber que lo estoy haciendo bien. Entonces, sí, yo doy esos tipos de servicio. Yo entro como, yo acabé ahorita un proyecto como contratista independiente. Un restaurant me agarró a mí para que fuera y ver si ellos me dijeron a mí, estoy haciendo negocio en Insuri y también estoy haciendo negocio. Tengo restaurantes en Illinois, necesito saber si estoy pagando bien y todo. Hice revista de esos records. Yo les digo a ellos, mira, tienes que poner atención en esto, en esto otro. Y esto es lo más bello de los servicios que yo doy. Primeramente, lo puedo dar en inglés o en español. Segundamente, yo me siento con la persona y les explico en el modo que ellos puedan saber qué es lo que yo estoy tratando de explicarles a ellos y si todavía no entienden, entonces yo les doy la información en escrito para que ellos lo puedan leer, para que ellos sepan dónde está la ley, para que ellos sepan que yo no estoy tratando de decirles algo que de Aldeberitas no es la ley. Se lo pruebo y se lo doy. También otros servicios que yo doy es, vamos a decir que la persona está haciendo negocio, agarra una, tienen una carta del Estado o de una división federal que les está diciendo, bueno, mira, tú vas a estar bajo investigación del, vamos a decir, del departamento de labor, la división de horarios y sueldos, vamos a necesitar todo esto, ¿ok? Si esa persona quisiera que yo fuera y les ayudara con esa investigación, yo también puedo hacer eso. El punto que yo quiero hacer es que yo no soy abogada. Nunca he clamado de ser abogada, soy consejera, pero la cosa que yo tengo arriba que no tenga un abogado es que yo tengo la experiencia personalmente de cómo se administran esas reglas. Que sí, un abogado puede tener eso, pero yo sé cómo explicar, cómo hacer las cosas. Y con un abogado, vamos a decir, usted le va a pagar el dinero para que le ayude. Y ese abogado, si tiene que hacer él con votaciones, de cuánto es que usted va a tener que deberle a la división de horarios y sueldos, ellos a lo mejor no saben cómo hacerlo para conservarle dinero a los patrones. Y eso yo puedo hacer. Yo tengo esa profesión. Bueno, gracias. Bueno, Sonia, no sé si querés dejar de compartir en la pantalla. Y bueno, la verdad que te súper agradecemos una vez más que compartas tu expertise con nosotros, con los que están viendo el video. Así que mil gracias nuevamente. Este video está siendo grabado, va a estar disponible en nuestra website, también con la bio de Sonia y todos sus datos de contacto para que puedan, digamos, comunicarse con ella para preguntas específicas en el caso que ustedes tengan de su negocio. Y bueno, sin más, siendo ya la hora de terminar, los esperamos. El próximo webinar es el 28 de julio sobre el sistema bancario, que también es un gran tema, cómo manejar el banco, cómo tener las cuentas de banco, cuáles son los, el tema del score credit, y bueno, todas las minudencias que tiene el sistema bancario acá en Estados Unidos. Así que esperamos que les haya sido útil hoy. Otra vez, muchas gracias, Sonia, súper clara, un temón. Así que te agradecemos mucho que lo hayas hecho dinámico y didáctico para nosotros. Gracias a los que estuvieron presentes, gracias Esteban por sus preguntas. Y nos vemos, Dios mediante, el 28 de julio. Y que tengan un buen fin de semana. ¡Gracias!